me extrañaron, me extrañaron, a motivando otra vez que lo que es el de youtube Dejen un like que les voy a dejar un saludo al par de gente en el proximo video Dejen sus preguntas que ellos responden en el proximo video Dejen sus preguntas y dejenla ahi Y va motivando de nuevo Y vamos comentando de nuevo rapidisimo Vamos a pagar 3000 Ahora si dejen sus preguntas Dejenla ahi Dejenla ahi la pregunta Hayanla ahi a la En la proxima video Que ese video sea un Gato De medio minuto De 40 De 50 Si Vamos a hacer otro video HATE LA PRÓXIMA